Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el estudio de Arturo Restek y estamos porque vamos a iniciar con la grabación de esta entrevista, así es que no quiero que te vayas porque estamos con uno de los mejores tatuadores a nivel estado y a nivel nacional. ¿Cómo estamos Arturo? ¿Qué tal? ¿Ya listo para la entrevista? Todo bien, todo bien, ya estamos en orden aquí. Ahí está, estamos con toda la producción aquí en el estudio de Arturo Restek y está todo su equipo que lo acompaña, así es que no te muevas de esta entrevista porque se va a poner buenísima. ¿Sale? Continuamos, no te vayas. Muy bien, pues estamos ya aquí con todo el equipo de Arturo Restek. Estamos en este espacio en San Pablo del Monte Tlaxcala y estamos con todo el equipo, como pueden ustedes ver, un buen equipo de buen nivel comandados por Arturo Restek. ¿Cómo estamos Arturo Restek? ¿Qué tal carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo fresco? ¿Cómo te sientes ya con todo tu equipo? Porque tienes ya buen nivel profesional. ¿Cómo te sientes con tu equipo Arturo? Me siento muy bien, me siento orgulloso también de mi equipo, de que han aumentado muy bien su nivel y hasta ahorita va fluyendo todo de maravilla. Todo este equipo de producción que tienes aquí, con tu apoyo y obviamente con todo el apoyo que también te dan ellos. Estuve presente en la primera expo del tatuaje en San Pablo del Monte Tlaxcala. ¿Cómo percibiste tú? ¿Cuál fue tu experiencia en esta expo? Sé que has estado en muchísimas, pero aquí en San Pablo del Monte, ¿cómo fue tu percepción en esta primera expo? Pues fíjate que para hacer la primera expo hubo una muy buena organización. Muy buena organización. Saludos para mi amigo Merck. La verdad estuvo súper bien y logramos ver nivel y la verdad pues nos enfocamos realmente a nosotros a demostrar nuestro trabajo literalmente. Todo fluyó de maravilla, todo estuvo súper bien. La vi, vi una muy buena organización la verdad en esta primera expo en San Pablo del Monte. Ahí está. Hugo, ¿cómo te sentiste en esta primera expo? Pues mi experiencia fue buena y grata porque la verdad es la primera expo en San Pablo y pues creí que iba a haber poca gente, ¿no? Poco nivel y no, sí se dejaron caer. Hubo muy buena convocatoria. Sí, sí hubo mucho, mucho nivel, nivel yo creo que nacional y vinieron varios artistas. Ahí está. A veces dicen es que el expo, los que tatúan son por lo general varones. ¿Cómo te sentiste tú decir estar dentro del equipo de Arturo Reste? ¿Cómo te sentiste en esta primera expo aquí en San Pablo? Pues muy emocionada la verdad. Estoy súper agradecida de que me permitieran continuar ahí y la verdad me encanta, o sea me encantó la expo, estuvo muy bien organizada y nos las pasamos muy bien como yo. Ahí está, Palma, ¿cómo fue tu experiencia? Muy, muy buena la verdad, estuvo muy buena la expo. Para hacer la primera expo aquí en San Pablo del Monte, estuvo muy bien organizada y la verdad sí, competencia, compañeros, chidos, la convivencia igual estuvo genial. Pues muy buena experiencia que me lleve en esta primera expo de aquí de San Pablo del Monte. Ahí está, esta pregunta para los cuatro. Me van diciendo cuántos años tienen de experiencia ya, porque pues es importante que sepan cuánto tiempo de experiencia llevan, porque a veces uno debo tres años, dos años. Palma, ¿cuántos años profesionalmente ya llevas dentro del tatuaje? Profesionalmente llevo tres años, tres años como tatuadora. ¿De igual manera llevo tres años como tatuadora? Yo de trayectoria llevo seis años y cuatro de profesional. Ahí está, y no se diga Arturo, ¿cuántos años ya llevas Arturo? Yo ya estoy por cumplir nueve años profesional ya en el tatuaje y todo fluye muy bien. Ahí está, ¿cómo es que decides Arturo iniciar el empezar a formar a estos futuros tatuadores y que ya tienen buen nivel, ya estuve viendo todo en esta primera expo? ¿Cómo fue que iniciaste en decir, a ver, aparte de mí, y esto refleja mucho de que la envidia no está en ti, porque el que comparte quiere decir que quiere que otro aprenda. ¿Cómo fue que te nació esa idea Arturo? Pues realmente son las ganas, ganas de salir adelante, no tanto precisamente aquí en el tatuaje, sino en la vida. A la gente que yo veo que tiene metas o que realmente le interesa aprender algo, yo puedo compartirlo, lo hago de corazón, para que ellos, también el sol sale para todos, y ellos puedan formarse profesionalmente, y más en este rollo que es el tatuaje, que en lo personal me ha llevado a mucho, y si ellos quieren lograr algo más, ¿por qué no apoyarlos? En lo que yo sepa, con todo gusto lo puedo hacer. Alguien que nos pueda estar escuchando va a decir, o sea, que Arturo ha de tener como una escuela, una academia donde enseña a tatuar. ¿Cobras por estas enseñanzas? ¿Cómo manejas tú esta situación? Realmente no cobro, el punto es que realmente les guste el amor al arte, porque esto es un arte, y más que nada el respeto, el respeto al tatuaje. Hay mucha gente que ya lo hace por moda, porque sí, nosotros lo vemos de una forma profesional, con respeto al estudio y respeto al cliente. Muy bien, dentro de toda esta enseñanza que tú das, obviamente yo creo que tú tienes también ya dominada la técnica, en realismo a color, en sombra blanco y negro, ¿cuál es lo que te gusta a ti más? Mi fuerte es realismo a color, realismo black and grey, también lo hago, me llama la atención el lettering, pero mi fuerte, mi fuerte es el realismo a color, es en lo que siempre compito en las exposiciones, y pues nos ha ido muy bien. Ok, y a todo tu equipo les dice, ¿sabes qué especialista te en esto? O ellos tienen ya prácticamente su técnica en decir, yo quiero nada más sombra en blanco y negro. De hecho ellos ya saben qué es lo que les llama la atención, qué estilo de tatuaje, y sin embargo se enfocan en ese rollo de qué tatuaje quieren ellos hacer, y pues sin embargo pues son libres. Yo en lo que pueda apoyarlos, ellos también investigan por su cuenta y es maravilloso eso. Ok, pero ellos definen en qué especialidad se van a concentrar. Hugo, ¿con cuál te defines más? ¿Cuál es la que te gusta más? Pues mi especialidad es realismo a sombras o black and grey, y pues me puedo desenvolver en cualquier otro tipo de técnica, ¿no? Como realismo a color o así, pero mi fuerte es realismo a sombras o black and grey. Ok, ¿y tú cuál es tu fuerte? Bueno, mi fuerte es el full color. La verdad yo amo el color, la composición de los colores, me encanta, y es algo que vuelve y me tiene muy entretenida y muy plasmada en mi trabajo cuando lo realizo. ¿Consideras que es un poquito más complicado el full color? Porque es manejar los colores y que te queden, digamos, con una exactitud, porque es en piel. Pues siento que no es que sea difícil, es solo meterte mucho, poner mucha atención en los contrastes, ¿no? A la hora de hacerlo, pues obviamente ya te desenvuelves, ves la imagen, las referencias, y tú solito vas como aplicándolo. Sí es difícil, pero se puede hacer, realmente, y es hermoso. La función de los colores es algo hermoso. Ahí está. Palma, ¿tú cómo te defines? ¿En qué técnica? Yo igual y en realismo en sombras, en realismo en black and grey, es lo que más me gusta hacer. Desde un principio yo siempre me enfoqué en ese estilo, aunque igual me gusta hacer de todo, pero igual lettering, lettering me gusta mucho, aunque no es algo que hago mucho, pero más, más realismo en black and grey y pues la mayoría de expos a las que he ido, siempre igual, siempre. Por ejemplo, en el color de la piel de tu cliente, tiene que ver mucho, por ejemplo, sombra a blanco y negro. ¿Cómo la manejas mejor o cómo defines tú? Decir, híjole, es que le quiero decir a mi cliente que como es muy moreno, no le recomiendo tanto. ¿Sí te ha llegado ese tipo de situaciones? Sí, claro que sí, sí, sí. Hay personas que a veces tienen un test de color, pues sí, ¿no? Muy oscuro. Ajá, sí, o sea, está de piel morena y a veces quieren hacer algo color y pues la verdad no, no, no. Y yo meter un black and grey en una piel no tan blanca, pues la verdad sí le meto más contraste y trato de hacer que el gris se vea bien y el negro igual. Sí, tú que manejas el full color, ¿has tenido ese problema también con...? Porque la piel morena es muy difícil de manejar, me imagino. Claro, sí, es complicado y también es algo que hay que platicar con los clientes, sabes que sí, pero esto, ¿no? Pero podemos adaptar tu idea, siempre tratando de ayudar a los clientes y de llegar a su idea, ¿no? Al final de cuentas. Pero sin tratar de imponer tu posición de que digan, no, es que no te queda el rosa o un tono verde fuerte. Claro, sí se puede acomodar ese, sí tienes que decirle a la gente, sabes que no va a quedar de esta manera por esto, ¿no? Siempre con cuidado y con las precauciones debidas al comentarlo, ¿no? Y ya puedes darle opciones incluidas y ya pasa eso. Tratamos de llegar a la idea del cliente. Ok, ¿y cómo te diste cuenta que dominabas esta técnica de full color? Porque es muy complicado, ¿eh? Pues me gustó mucho, me gustaron mucho ciertas tonalidades y con la ayuda de Arturo, pues pude como desenvolver esa habilidad. Entonces, ciertamente fue que yo me di cuenta y su ayuda explotó. Ok, ahí está. Hugo, ¿cuál es lo más complicado que has encontrado, digamos, en color a sombra o sombra, balancro y negro? Con el tipo de piel, ¿sí batallas mucho? En cuanto a chin, el cliente que me llegó, no, no, la verdad, te voy a sugerir otra cosa. ¿Has batallado en eso o encuentras la manera de darle solución? No, sí, encuentro la manera. Si el cliente, pues, es como dice, de una, es un poquito moreno, pues sí hay que alzar los contrastes y, pues, que quede bien el gris y hacer lo posible de que quede bien el gris. Y nunca se ha traído un cliente así como de chin, es que no, pues sí, pero yo quería como quería. Algo, quería como que se viera lo mismo que la fotografía, ¿no? Pues sí, pero se habla de inicios y le dice, ¿sabes qué? Pues en la fotografía se ve una T más clara y la tuya no es clara como la fotografía. Entonces no se va a ver tan igual el tatuador. ¿Sí le adviertes antes de? Sí, le advierte antes. Es importante, ¿no? Para que el cliente no vaya con la expectativa de que, no, pues yo voy a quedar tal cual le mando la foto. Sí. Si es necesario manejarles esa información. Muy bien, Arturo, en esta expo vi muy buenos lugares, muy buenos lugares. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto para poder sacar campeones? Pues es que realmente dirían por ahí hay que predicar con el ejemplo. Yo, la técnica para mí, yo siento que sí es esencial dibujar. En un papel tenemos un margen de error y no hay problema, podemos solucionarlo. Ya directo en piel ya es complicado, ¿me entiendes? Por eso es un antes de analizar tus errores y sobre eso ya puedes verificar y decir, ah, bueno, voy a hacer esto en piel, pero ya analicé tal error que podría ocurrir, pero en piel ya es muy, muy complicado. Estamos de acuerdo que ya no hay margen de error en absoluto. Así es. Yo te veo ya como un cazatalentos. ¿Crees tú que cuando llega alguien a decir, Arturo, sabes qué onda, quiero aprender a tatuar, ¿te das cuenta realmente quién tiene talento y tiene futuro? ¿O simplemente dices, échale ganas? Entonces, claro, o sea, te da uno cuenta, un ejemplo claro, aquí está Palma. Palma, al inicio, cuando se acercó aquí al estudio, lo primero que le pregunté es ¿qué base tiene? ¿Sabes dibujar? Me dice, sí. Saca de su mochila su libreta y veo, ay, digo, este vato sí, ¿sí trae con qué para esto, para el tatuaje? Realmente es un artista. Y pues desde ahí, o sea, es creer también en la gente, ¿me entiendes? Entonces, aparte del platicar con ellos y decirles qué quieres, a dónde quieres llegar, o tienes ese tipo de pláticas también con ellos, no nada más de decirle, vamos ya a la práctica, ¿tienes pláticas como de motivación para con ellos? Sí, siempre. Yo siempre he tratado como de demostrar para que ellos también se inspiren. Sin embargo, no quiero que se queden estancados en que, ay, yo sé tatuar solamente y pues ya, no. Que ellos mismos se superen a sí mismos. O sea, que ellos digan, yo pensé que esto no me iba a salir y resultó que ni yo me lo esperaba. O sea, entonces, este, es lo que me gusta. Motivarlos a que sigan aprendiendo y hacerles saber que sí pueden, ¿entiendes? No es tanto en, a la primera de que, ay, no me salió y pues ya, no, no, no. Díganle, sigan practicando, la práctica hace al maestro. Sin embargo, ellos lo han hecho y les ha resultado muy bien. Así es. Hugo, ¿qué te motivó empezar a tatuar? Pues, yo desde los 13 años empecé a dibujar, a dibujar desde pequeño y todo. Ahí, con la trayectoria fui viendo que, empezando a buscar así, en este rollo del tatuaje, pues me empecé a comprar mi máquina y todo ese rollo y pues ya le intenté. Y fue que lo que me, pues me motivó, más que nada el dibujo, seguir mi sueño de seguir dibujando. ¿No te inspiró, digamos, ir a una pared y decir, voy a mejor grafitear? Ajá, también fui grafitero. Ah, ¿fuiste grafitero? Sí, también. O sea que desde ahí empezaste a vincular, digamos, el talento y tú dices, me quedo en el tatuaje. Sí. Y ya no hiciste graffiti. No, ya no, ya me dediqué más al tatuaje, que fue, pues es una pasión para mí ahorita, es lo que más me importa. Ah, ya, ¿qué te motivó a ti empezar a tatuar? Bueno, yo, mi mamá, mi mamá tiene bastantes tatuajes, entonces al verla, para mí fue una gran inspiración, ¿no? Yo dije, ¿cómo puedo llevar este mundo? A mí me encantaba dibujar, mi mamá también dibuja. Dije, ¿cómo puedo llevar esto? A grandes rasgos, ¿no? Encontré el tatuaje, mi mamá me inspiró bastante y en base a eso, pues, yo surgí y fui tratando de aprender, fui buscando y aquí estoy. ¿No te dio miedo empezar así, decir, a ver quién es la primera que se deja o quién es el primero? No, gracias a Dios toda mi familia siempre se prestó a ayudarme, entonces ese miedo nunca existió porque mi familia me apoyó y fue como de, ¿sabes qué? Pues aquí está yo, tatúame. Y me dieron toda la confianza. Palma, ¿cómo te sentiste después de que hiciste tu primer tatuaje? Y lo viste ya terminado y dice, a ver, ponte ahí, ¿cómo te sentiste? No, pues bien, 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 la verdad no quedó nada mal, a pesar de que fue algo pequeño, fueron líneas, pero pues quedó bien, quedó bien y este, fue el primero que dije, pues me quedó bien y de ahí, adelante. No, 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 no hubo tanto problema. Que más adelante sí, de repente llegan a ver cierto tipo de cosas, es un proceso, ¿no? Ya no es lo mismo hacer un dibujo en un papel, a tener una piel que está viva, que está sudando, es mucho tiempo y pues todo lleva un proceso, pero pues a pesar de todo, sí, hay que darle, darle. Ahí está, esta pregunta es para los cuatro, me la van a responder los cuatro, porque ¿saben qué me da curiosidad? ¿Cómo empiezan a elaborar su diseño para una expo? Porque para una expo saben que los van a ver muchos ojos y hay un jurado. Palma, ¿cómo elaboras tu diseño? Pues yo empiezo así, así como un mes antes, ya de tiempo, voy recolectando ideas de varias cosas, voy viendo imágenes de rostros, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado tatuar rostros de mujeres, en la mayoría de mis piezas siempre me meto rostros de mujeres. Entonces, analizo bien la pieza, o sea, empiezo, primero, ¿en qué parte del cuerpo voy a tatuar? Y ya de ahí, este, voy colocando las piezas, las voy armando, le voy quitando, poniendo, quitando, poniendo, y hasta que ya me siento seguro de lo que voy a mostrar, ya es cuando digo, ya está listo y ahora sí, a darle. Eso es un tiempo que voy tomando. Igual, varias referencias de, pues sí, varias piezas igual, me voy guiando. Perfecto. ¿Utilizas tú bocetos o terminas así, digamos, por ejemplo, decir, voy a hacer una hoja en blanco y voy a empezar a tatuar? ¿Cuántos bocetos terminas yo creo que haciendo o no manejan bocetos para decir, puede ser una prueba, me gustó, ahora lo modifico? No, sí manejamos bocetos. Yo creo que hay que empezar a practicar en la piel, por así decirlo, mides y pegas tu idea, tu esténcil, por así decirlo, y ya dices, bueno, esto me gustó, esto no me gustó tanto, y desde ahí empiezas a partir, ¿no? Sí boceteas, aparte haces muchos diseños previos antes de presentar tu pieza final. O sea, sí es un arduo trabajo antes de una expo. Ok. Hugo, ¿puedes modificar tu dibujo días antes de la expo o te quedas ya con este? O sea, ¿o sí lo has hecho? Claro, sí lo he hecho. Este, hay veces que de repente dices, no, esta idea ya no, ya no se, pues se congenió con la pieza que tú hiciste y pues tienes que improvisar de repente. Sí, tienes que sacar de alguna imagen, de alguna referencia o eso y pues sí, plasmarla. ¿Y por qué te lleva a cambiar de repente el boceto? ¿Ya no te gustó? ¿No te sientes seguro? Pues de repente a veces la anatomía del cliente puede ser, que no quede de acuerdo como había quedado. O sea, que de repente sí como que improvisar de momento. Ok, muy bien. Arturo, todo el peso que cae sobre ti de todo este equipo que tienes, pues tú eres la imagen prácticamente, ¿no? De todo este equipo. Pero tiene que ver mucho tu opinión también con ellos para decirles, a ver, enséñame tu boceto, enséñame tu dibujo, enséñame tu diseño. Hay modificaciones, tú les sugieres, ¿qué es lo que pasa de Arturo para con ellos? Sí, antes de ir a una expo siempre se les pide su diseño para aportar algo. O sabes qué, modifica esto. En dado caso que uno no lo sepa, conocemos amigos tatuadores a la cual ellos son libres de también poder pedir una opinión. Nunca hay que encerrarnos en, ay, yo ya lo sé, o lo que me diga el restec, no, no, no. Vayan, por ejemplo, un amigo hace color, y leen, mira, puedes preguntar a él, ah, sin problema. O sea, abrirnos, pero para el diseño previo sí necesitamos analizarlo bien, qué zona y todo ese rollo para que quede una pieza pues con armonía y composición. Así es, y ahora ya estando en el concurso, ¿hay alguno que digas tú, híjolas, este diseño como que aquí no tenía yo pensado este color? En el concurso o en la expo, ¿has cambiado algún diseño muy leve? Sí, de repente también volvemos al tema de la tonalidad de piel. Digo, en mi diseño yo puedo armar un tono, un ejemplo, un amarillo, ¿no? Pero no me convence por el contraste de temperaturas de color. Digo, no, mejor voy a meter este y queda mucho mejor, o sea, no pasa nada. Yo por lo regular, este, edito en iPad y ahí haces más rápido todo, ves los contrastes de colores y de temperaturas, de todo, y siento que resulta mejor. O sea, antes de tatuarlo, lo analizo mejor primero en el iPad para que quede mucho mejor. Ok, hablemos de originalidad, de trabajos inéditos y originales. ¿Te inspiras tú en alguna imagen de internet, la descargas o es netamente diseño tuyo? Todos, todos, todos los tatuadores siempre tenemos una imagen de referencia forzosa. De ahí ya podemos tomar imágenes reales y de ahí podemos hacer un diseño original. De eso no hay tanto problema. ¿No existe el problema de que alguien te reclame, por así decirlo, como derechos de autor? De decir, oye, es que estás plagiando mi diseño y veo que sacaste primer lugar. ¿No hay problema en ese aspecto? Pues, realmente, te repito, tratamos de tomar imágenes reales y tratar de editarlas para nosotros hacer un diseño original. O sea, yo creo que aquí en México todavía no se ve todo ese rollo de autor, pero pues sí ya comienzan, ya comienzan tatuadores en México a como a certificar sus obras de arte. Así es. ¿Cómo te sientes tú cuando ya es la hora de premiación? Porque yo estuve presente ahí en la premiación. Y déjame decirte que es un poquito complicado porque estuve cerca del jurado. ¿Consideras tú que hay un favoritismo dentro de este jurado? Porque llevas a tu equipo, ¿no? Y tú dices, yo sé que mi equipo tiene buen nivel, pero estoy viendo que le van a dar el primer lugar a alguien que ni siquiera tiene el nivel que tiene mi equipo. ¿Sí hay favoritismo, Arturo? Pero se ha visto, se ha visto, o sea, no podemos negarlo, se ha visto en dos, tres ocasiones, pero respeto yo mucho la opinión de los jueces. Por algo están ahí. Entonces, lo que a mí me gusta es que hay jueces que realmente se levantan y te dicen, en tu pieza pudiste haber hecho mejor esto. En vez de poner esto hubieras hecho esta parte o poner esto y eso es un punto que yo siempre voy a aplaudir para los jueces. Por algo son jueces y respeto mucho la opinión de cada uno. Cada quien tiene diferente perspectiva a cierto tatuaje. En esta primera premiación de esta primera expo, ¿quedaste conforme con los lugares que sacaron tu equipo? Sí, sí, la verdad sí. Quedamos muy conformes. Gracias a Dios nos llevamos primeros lugares. Y este, pues, previo a, como era la primera expo acá en San Pablo, pues teníamos que ponernos muy pilas para representar el nombre de aquí de San Pablo del Monte. Así es, y hubo muy buenos lugares. A ver, le voy a pedir a la producción que está aquí que les pasen sus premios, porque tenemos aquí presentes a los premios que en esta primera expo, ¿qué fecha fue? No recuerdo. Fue el, ¿qué fecha fue? Fue el primero, uno y dos de diciembre. Uno y dos de diciembre. Del dos mil veintitrés, sí. Del dos mil veintitrés. Ahí está. Y tenemos aquí en el estudio, amigos, vean, es una verdadera obra de arte, la verdad, todos estos reconocimientos que dieron a cada uno de los primeros, segundos, terceros lugares. En esta primera expo en San Pablo del Monte. Ahí está. A ver, aquí de este lado hay otro. Y, pues, bueno, me gustaría, si los van colocando un poquito más para ahí, para que se vayan viendo a cuadro. Ahí está. Arturo, ¿cuál es tu opinión? Voy a empezar contigo. ¿Cuál fue tu opinión? ¿Cuál es tu opinión y cuál fue tu impresión al ver este tipo de reconocimientos? Que, la verdad, son muy, muy originales. Son muy, muy artesanales. Tienen mucho arte. ¿Cuál fue tu impresión cuando dijiste, ay, guau, este es mi premio? En cuanto yo vi el diseño y realmente se rifó mucho mi compa porque es artesanal. Lo hicieron ellos a mano, todo, todo el, este, el dibujo, todo el rollo. Y, la verdad, sí, cuando lo vi, dije, no, yo quiero uno para, para mi estudio y, y debe de haber uno. Si tú lo, lo visualizas, lo tienes, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, estuvieron súper, súper bien. Este, este reconocimiento, lo ganamos, es primer lugar en Realismo Color. Ahí está. Entonces, te quedaste muy conforme porque me imagino que en todos los lugares que has sacado, a nivel estatal o nacional, hay diferencia, digamos, en cuanto a premios, cuando tú dices, primer lugar y no le echaron ganas para mi, para mi premio, ¿sí has tenido esa, esa sensación? Claro, claro, claro. En todo, hay gente que de plano nada más te, me han, me han dado solamente un papel, pero, bueno, lo que a mí me importa realmente es el reconocimiento a mi trabajo. Y, la verdad, bueno, regresando al tema de este, de este reconocimiento fue, fue muy bonito. Siento que es de los más bonitos que tengo también aquí en mi, en mi estudio. Ahí está muy bien. Hugo, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a, a esta premiación dentro de esta primera expo? Pues, pues sí, con mucho nervio, ¿no? De que iba yo a competir y eso, y pues como realmente no gané, estuvimos ahí compitiendo contra todos y viendo a ver qué nivel tienen. Y sí, realmente sí hay mucho nivel aquí, lo que es este, pues en el estado de Puebla, ¿no? ¿Qué te, qué te motiva para seguir mejorando? Ah, pues que, sé que algo, algo hay, hay por ahí que no estoy haciendo tan bien, entonces tengo que mejorar, tengo que mejorar para que el año que viene, con todo. Y no te quedaste con la duda de ver el premio de, el tatuaje del primer lugar, y ver el tuyo y decir, ese me lo merecía yo. Sí existe esa, este sentimiento de decir, ya vi que, ¿a quién le dieron primer lugar? ¿Y dentro de ti dices, sí me, sí voy a mejorar, pero me lo merecía yo? No, no, realmente no, no me llevo ese sentimiento, me llevo más el de, de aprender y de seguirle echando, ¿no? O sea, como de que, pues tengo que seguirle porque algo estoy haciendo mal, ¿no? Si el jurado o el juez vio que yo estoy haciendo algo ahí que no está bien, pues tengo que echarle más ganas. Ahí está, ¿salen más motivado entonces? Sí, más motivado. Perfecto. ¿Cuál fue tu experiencia cuando viste tu trofeo? Porque sacaste un muy buen lugar. Sí, la verdad es que sí, a mí me encantó, está hermoso y ya platicando como con el, con la persona que lo realizó, me contó que tuvo un sinfín de, de conflictos, de problemas técnicos para, para realizar la pieza, pero que al final el, el resultado quedó precioso, ¿no? Que sí fue como elaborarlo desde cero, fue como paciencia, tiempo invertido, los premios son muy elaborados, con mucho amor. Por parte de otras personas que también amo el arte, tanto como nosotros, ¿no? ¿Es tu primer reconocimiento o cuántos ya llevas? Tengo dos más, llevo tres reconocimientos. ¿En qué lugares has quedado? Dos primeros lugares y un segundo. Ahí está. Así es. Entonces se disfruta al cien. Hugo, vemos que en esta primera expo, arrasa, digo este, palma, arrasaste con dos premios. Sí, así es, dos premios. Primer lugar en Realismo en Sombras y tercero en el mejor del evento. Ahí está. O sea, cuando tú estabas ya frente al jurado, porque obviamente yo vi cómo los ponen y está ahí tu modelo o tu, o tu, este, lienzo. El lienzo. Y ves el de al lado, te, te empieza a dar el bajón cuando ves que está mejor el otro y dices, ching, no me lo voy a llevar y sí me lo voy a llevar. ¿Existe ese hilo que se va a romper de tu, de tu nerviosismo o estás bien seguro de lo que tú hiciste? No, pues fíjate que yo a veces, hay veces en las que me apego del resultado. O sea, yo sé lo que tengo, o sea, yo en mi mente está en voy a hacer lo que voy a hacer, voy a tatuar, voy a dar lo mejor de mí, llevo una pieza elaborada y ya solamente queda en los jueces que sepan calificar y que sepan ver qué detalles tienen, ¿no? Y pues ya, o sea, yo no me preocupo si gano o pierdo, si al final de cuentas ellos saben reconocerlo, pues qué, qué bien, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente por una parte de mí sí estuve seguro que de lo que había yo hecho en esa expo. El ganar un primer lugar puede decir, ay, pues me conforme ya gané, soy primer lugar, pero ¿hay algo que te motiva a mejorar? Ah, sí, claro, siempre me motiva a mejorar, sí, siempre hay algo que, que me motiva, que me pone a pensar en, en ser más original. En ser más original en mis piezas en que, en que vean una pieza y digan, ah, pues esa es del Palma, esa pieza es del Palma y, y eso es, es lo que siempre me motiva, que vean una pieza mía. Y que más que nada que, que los clientes se sientan, este, identificados con las piezas que yo les hago, que, que se sientan felices con lo que se llevan en la piel. Así es. ¿Estás lista tú para una segunda expo? ¿Estás lista, por ejemplo, que salga, no sé, en febrero, marzo? ¿Te sientes ahorita ya lista porque tienes que superar ese lugar o conservarlo? Claro, pues siempre vamos con el afán de hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? O sea, no vamos como con, ah, tengo que ganar, tengo que ganar. No, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que sabemos hacer y vamos a hacerlo bien. Sí, únicamente vamos con esa mentalidad siempre. Así es. Hugo, ¿tienes ya pensado, por ejemplo, llega una convocatoria para otra expo? ¿Tienes ya pensado decir, a ver, en este no lo logré, ya tengo un diseño que me puede catapultar y ya sé cuál? ¿Ya tienes en mente algo? Sí, ya tengo en mente algo, ya desde que, pues, vengo con, de que no, no gané nada, entonces sí hay que echarle más ganas en esta que viene y sí traigo ya algo. Ahora sí que práctica, hay que practicar, estar dibujando siempre y pues sí, es que tienes que estar ahí en constante aprendizaje y sí, sí traigo alguna idea ya para, para ver si este año sí me llevo algo. Ahí está. Arturo, ¿cuántos años ya llevas más o menos? Porque son muy jóvenes todos. ¿Cuántos años ya llevas con este equipo? Con ellos, bueno, con Palma llevo tres años, él inició de cero acá, Hugo igual aproximadamente tiene cuatro años, este, conociéndolo conmigo y Eylen tiene aproximadamente un año, año y medio conmigo y la verdad va, va fluyendo súper bien. Ahí está. A ver, de acuerdo a tu experiencia, y fíjate la pregunta que te voy a hacer, de acuerdo a la experiencia que ya vas adquiriendo, ya llevas nueve años, a veces cuando llegas ya a las grandes, a las grandes plataformas, el que llegas al nacional, puede ser, pero esta es mi pregunta, ¿sigues asistiendo a expos estatales o nada más puro nacional? Sí me gusta ir aquí en exposiciones estatales, bueno, en mi estado, pero también digo que hay que salir, hay que salir a, aquí en el estado ya nos conocemos, ya sabemos a lo mejor quién es bueno, en qué estilo, pero yo soy más de que saben qué, vamos a otro estado, vamos a conocer otros tatuadores, vamos a ver cómo trabajan y abrirnos, siempre abrirnos a conocer, a aprender, no nada más encerrarnos en nuestro estado, ¿me explico? Entonces es irnos con mi equipo, o sea, vámonos a Veracruz, vámonos a México, vamos a ver cómo están. He ido a eventos pequeños, pero de gran nivel, o sea que yo también me quedo así de así, de, ay no, está enorme su pieza, está muy elaborada, o sea, y entonces aprendemos, y la verdad pues ellos deben de, 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 de salir conmigo para que sigan aprendiendo. O sea que el hecho de que hayas llegado ya a las grandes plataformas a nivel nacional, no te quita nada de humildad en decir, sí me invitan a un estatal, pues bueno, voy. Me gusta que, hacer presencia en, en los eventos de aquí, de, del estado, en primera me gusta la convivencia, con mis, con mis compañeros tatuadores, nos conocemos varios, y, y seguir aprendiendo, y reconocemos, bueno, o vemos nuevos talentos. Dice, ah, este compa no, no estaba, ¿qué tiempo lleva? Lleva un año, y traía un jale macizo, ¿me entiendes? Entonces no, 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 no nos podemos cerrar, porque nunca se termina de aprender. Así es, ¿cómo vas a lograr tú, o cómo te visualizas tú, tienes ahorita tres dentro de tu equipo, ¿cómo te visualizas tú dentro de dos, tres años, este, con seis más, con siete, con diez? Sean dos, sean diez, lo que representa mucho es su esfuerzo, su disciplina y su constancia. Yo siento que no importa la cantidad de personas que a lo mejor vengan conmigo, simplemente gente aplicada, gente entregada al tatuaje, y que, y que quiera seguir aprendiendo, que no se cierre a que, yo ya domino esto, yo ya gané primer lugar en esta categoría, y pues yo ya me la sé, no, 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 que sigan aprendiendo, o sea, sea uno, sean diez, no importa, pero que sigan ganando, que sigan formándose ellos, como artistas profesionales y campeones, pues. Así es, en la trayectoria de estos nueve años, ¿cómo cuántos premios has acumulado? Sí tengo varios, la verdad, sí tengo varios, entre terceros, entre segundos, primeros, o sea, tratamos siempre de echarle ganas a, para traernos algo, no importa, yo ya no lo veo tanto como en el lugar, sino que la gente vea mi trabajo, hay gente que llega y dice, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de Puebla, o de Tlaxcala, ah, dice, este, está bien chido tu jales, no lo había yo visto, entonces, este, eso es lo que a mí me llena. Así es, ¿ha habido alguna vez que has ido a una expo y no te has traído a ningún lugar? Sí, 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 ha habido expos que yo he hecho unos jales enormes, quiero pensar, y, pues, a veces ahí entra como el ego, ¿me entiendes? De decir, no, pues mi pieza es la más chida, y pues nada, nada, absolutamente no te llevas nada, pero bueno, ahí es donde debes de conservar tu humildad, debes de saber que no todo lo sabes, que siempre va a haber alguien mejor, y sin embargo, acercarte y reconocer un buen trabajo, y ver el trabajo que ellos traen, dices, chulada, ¿me entiendes? Así es, y entender al jurado, ¿no? Así es. Y de aquí viene la otra pregunta, ¿has sido tú parte de algún jurado? Sí, 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 he sido, este, he sido jurado, ahorita con mi amigo en una expo allá en Veracruz, con el buen buitre, ahorita este año nos toca de nuevo ir a, 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 de jurado, y la verdad está, es padre, porque aprendes, aprendes el, el cómo ellos, te dicen el, este, cómo ellos ven, o qué califican de la pieza, cosa que de repente yo desconocía, entonces es seguir aprendiendo y aprendiendo, me gusta, la verdad sí me gusta, sí he sido juez y, y espero no, que no sea solamente la primera vez. Así es, dentro de ese, de ese aspecto, porque también les voy a preguntar a ellos, cuando tú has sido juez o jurado, ha habido alguien que te llega a un tatuador, ¿sabes qué onda, carnal? Pues mira, este, me favoreces, mira, aquí te voy a dar tanto y todo. ¿Sí se logra dar eso, Arturo? Desconozco, realmente desconozco, no me meto más en el tema, no sé realmente si lo han hecho o no, pero, pues, personalmente a ti no te han propuesto así, digamos, que digas, híjole, es que me estoy ofreciendo tres mil pesos para darle un poquito de, más empuje, saque el primer lugar, no has pasado por esa situación. Y si lo hicieran, créeme que no lo aceptaría. Porque ya estaría como que atentando a tu, no es el dinero, a tu profesionalismo, ¿no? Exacto, no es el dinero, sino que el reconocer un buen trabajo, el reconocer un buen trabajo, el reconocer un buen tatuador, no es el dinero, así de fácil. Así es. Hugo, ¿has sentido que dentro de estas exposiciones que has ido, el jurado se ha portado así como de ching, no, es que no, no están reconociendo lo que es, o tal vez ni siquiera vieron el detalle, y me quedé como que con las ganas de decirle, ¿sabes qué? Es que no, no viste esto. ¿Te has quedado inconforme con el jurado? Realmente no, este, yo siento que eligen bien al jurado como para que, pues, puedan calificar tu pieza, realmente es lo que, pues, la calificación que te den, ¿no? Es como de, no, pues, este no tiene lo que el otro tiene, no sé, es, pues, reconocer que es un buen artista o no lo es. Así es. Para ti, ¿cómo ha sido la reacción de los jurados, digamos, para contigo, contigo? Porque has visto quién saca primer lugar, pero tú dices, no, el jurado como que no fue justo conmigo. ¿Sí ha pasado? No, nunca, la verdad es que, como dice Arturo, ¿no? Ellos están ahí por algo y eso se respeta y se admira de igual manera. No, nunca he tenido ningún conflicto en sus decisiones, al contrario, respetables, siempre. Así es. Palma, ¿has quedado así como que con las ganas de decirle al jurado, oye, no, es que sabes qué, el chavo ve su tatuaje y ve el mío? ¿Sí te has quedado con esas ganas, aunque sea por dentro te has quedado, o simplemente dices, respeto a lo que diga el jurado, esté bien o esté mal? No, no, realmente, no, nunca me he quedado así, siempre igual he visto que califican bien. O sea, a las expos a las que he ido y a las que he ganado, pues sí, o sea, han calificado honestamente, saben, saben ver qué le falta y, pues, en base a eso, pues, también se aprende, ¿no? Porque ahí nos vamos dando cuenta de en qué la estamos regando y en qué cosas estamos bien. Por eso yo siento que sí, este, saben calificar, como dice Arturo, no hay nada más, o sea, no se compra ni nada. Y obviamente hay un equipo, digamos, muy especializado para decir quiero a tal, a tal y a tal, muy ajenos a que los conozcan, yo creo que a ustedes, que tengan alguna amistad o algo muy fuera del jurado, ¿verdad? Arturo, en cuanto a precios, ¿quién va definiendo los precios para poder cobrar un tatuaje? Porque mira, he escuchado lo siguiente, en redes sociales, ¿cómo van definiendo ustedes su trabajo para poder decir te voy a cobrar tanto por este tatuaje? ¿Quién define o tú defines por el trabajo, por la dificultad, por el tiempo, por el tamaño? ¿Cómo defines el precio tú? Sí, yo siento que cada quien define su precio de acuerdo a su estilo, por ejemplo, un tatuaje a color siempre va a ser más costoso que un black and grey, la zona a tatuar también, es de repente complicado tatuar un cuello a un área, a un antebrazo, este, todo eso se, dependiendo del tamaño, complejidad, y en tanto a la complejidad, pues a veces la gente quiere que quede en una sola sesión. El profesionalismo entra al decirle, no te va a quedar en una porque se tiene que detallar muy bien. Te doy dos o tres sesiones, se cobra por sesión, ya cada tatuador va definiendo su precio. Así es. Hay una pregunta que es para los cuatro, porque los cuatro tienen tatuajes. ¿Quién tatúa a Arturo Restek? Porque fíjate que eres ya un grande dentro del tatuaje y no cualquiera te mete mano. Bueno, pues, ¿quién tatúa a Arturo Restek? Pues inicié con mi amigo Andrés Juárez, él fue el que me empezó a tatuar, de ahí, pues, conocí amigos tatuadores, no vi mal su trabajo, me gustaba, y sin embargo, pues, me presté, ¿no? También para, para que experimentaran también en mi cuerpo, no quedaba mal, la verdad, y de ahí, pues, ahorita, este, Palma es el que me ha estado tatuando, de repente, ahorita ellos, pues, me van a hacer alguna piececita también, pero sí, este, pues, tratamos de que tengan un buen trabajo para no, 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 no hacer mal las cosas. Así es, entonces buscas de acuerdo a como tú vayas viendo su trabajo. Exactamente. Así es, porque un tatuaje es permanente, ¿no? Así es, sí. Ahí es. ¿Quién tatúa a Hugo? Este, pues, en realidad tengo tatuajes de varios artistas, entre ellos, pues, también está mi amigo Restek, que me ha hecho, los que tengo aquí en el cuello, en parte también Palma, tengo unos de Palma que me ha hecho aquí en el brazo, en los brazos, y sí, de varios artistas, tengo, este, pues, sí, más, más de Restek, que es que, con el que más he estado ahí, y lo he acompañado así a expos, a, a competir, o a eventos, y es, este, piezas de las que tengo más son de él. Así es. Tú que manejas del full color, veo que también tienes varios. Este de aquí abajo, ¿quién te lo hizo? Me lo hizo Mango Navarrete. Mango Navarrete hace tradicional, muy bonito también su trabajo, muy, muy bonito. Y lo mismo, tengo tatuajes de muchos artistas, la verdad. ¿Tienes alguno de Arturo Restek? Sí, sí, tengo, eh, tengo este acá, es un angelito que hicimos para el expo de Veracruz. Ajá. Ahí está, Palma, ¿quién tatúa a Palma? Igual tengo varios artistas, entre ellos Hugo y Eylén, y igual Arturo, Arturo son los que me tatúan, y otras, y otras artistas más, también. Así es, porque a veces, esa es la gran pregunta, ¿no? Es que yo tatúo súper, súper bien, y tengo primeros lugares, pero la pregunta viene, bueno, ¿y quién te tatúa a ti? Ahora, Palma, ¿te has hecho uno tú solito? Sí, sí, me he hecho. ¿Y qué tal? ¿Sí quedaste conforme? Pues sí, sí, realmente sí quedó bien, sí que se han quedado bien. Dices, o ya no me quedó de otra, pues ya ni modo. No, 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 sí. O sea, ¿sí te gustó? Sí, sí me gustó, realmente sí quedó bien. ¿Y Eylén, sí te has tatuado tú solita? Sí, sí me he tatuado solita, yo también, y sí, me gustó el resultado, está bien. O sea, ¿sí te gusta, desde decir, de los colores, la modificación que le puedes ir dando? Ah, pues me empecé a tatuar sola cuando empezaba a tatuar, ¿no? Son tatuajes pequeños que yo misma me tuve que hacer para ir aprendiendo también, entonces esos son mis tatuajes que tengo. Ahí está, Hugo, ¿tienes algún tatuaje que tú solito te lo hiciste? Sí, realmente, yo creo que como dice Eylén, fue al principio, ¿no? Los primeros que hice, así cuando empecé a tatuar, me los hice yo solito, para practicar. Muy bien, Arturo Restek, tienes uno que tú solito dices, Ingas, voy a agarrarme de lienzo y yo solito. No, yo sí tenía dinero para pagar. No, no es cierto. No, lo que pasa es que sí, todos iniciamos, todos iniciamos, este... Siendo tu propio lienzo. Sí, claro. A ver qué se siente, cómo voy para no regarla en una persona, ¿estás de acuerdo? Entonces, este, sí, sí, también me he hecho pocos tatuajes, pero es complicado. ¿Por qué? Porque no, no metemos la aguja con la misma precisión, ¿por qué? Porque me está doliendo a mí mismo, ¿me entiendes? Entonces no queda tan bien inventar. Y ya puedes entender al cliente. Exactamente. Sí, entonces yo soy así como de mejor que me tatúen mis compañeras y sin problema, creo que queda mucho mejor el resultado. Así es, muy bien. Pues les agradezco mucho. Vamos a cerrar con un mensaje para los jóvenes porque están viendo este video. Muchos jóvenes que están a lo mejor en pubertad y que ya tienen esa idea que como ustedes dijeron, yo quiero empezar a tatuar. Arturo, ¿qué mensaje les darías a estos jóvenes que te están viendo? ¿Qué mensaje les darías para poder lograrlo? Porque muchos dicen, no, es que no pudiera yo tener el nivel que ya tiene Arturo, que tiene Hugo, que tiene Elaine, que tiene Palma. ¿Qué mensaje les darías? En primera, luchen por sus sueños. Nunca se queden estancados, nunca digan no puedo. Y si la gente le dice que no pueden, pues simplemente demuéstrenlo, háganlo. La práctica hacia el maestro, no hay nada mejor que la práctica. Sigan luchando por sus sueños, sigan creyendo en ustedes. Y de que se puede, se puede. Si lo visualizan, lo tienen. Ahí está. Hugo, ¿qué mensaje les darías de acuerdo a tu experiencia a los que van a iniciar o quieren iniciar? Pues, como comenta Reste, que este, pues como dice el dicho, ¿no? Atrás de un ganador siempre hubo un perdedor, ¿no? Entonces siempre hay que echarle ganas y seguirle dándole hasta que lo logres. Y si es parte de tu pasión, pues qué chinguno, ¿no? Porque la verdad yo, esto es mi pasión y a mí me gusta. Yo creo que lo estoy logrando y sigo aprendiendo y hay que seguirle dando. Ailén, ¿qué mensaje les darías a las chavitas? Porque van a decir, no, el tatuaje para tatuar no nada más es de varones, es también para las mujeres. ¿Qué mensaje les darías? Uy, bueno, el que le echa ganas siempre va a obtener un resultado, ¿no? Para las mujeres creo que es echarle muchas más ganas, sinceramente, pero se puede. De que se puede, se puede. Siempre encuentren a personas que sean muy amables, simpáticas y que estén interesadas en el mundo del arte. Yo gracias al cielo me encontré a Arturo y él me levantó totalmente. Entonces busquen a alguien que esté tan apasionado como ustedes en el arte y lo van a lograr. Muy bien. Palma, tú que ya probaste las mieles de los primeros lugares, ¿qué mensaje les das a estos jóvenes para decirles si se puede? Pues sí, igual que le echen muchas ganas, que haya una pasión por el arte, que lo hagan por amor y que tengan mucha, mucha disciplina. Porque eso es lo que, como dice mi amigo, es un ganador, es solo un perdedor que lo sigue intentando. Y así es, a veces se gana, a veces se pierde, pero aún así, si en dado caso que lleguen a perder, no acaba todo ahí. Siempre hay un primer lugar en un futuro, pero simplemente es echarle ganas, fijarse una meta y seguirla, seguirla, enfocarse, disciplina, o sea, mucho trabajo. Pero de que se puede, se puede. Perfecto, muy buenos mensajes de motivación. Para cerrar, muchos se van a preguntar cómo los encuentro en redes sociales. Palma, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales? Sería muy arriesgado decirles, dejen un teléfono de WhatsApp, ¿no? Pero con redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Palma? En Facebook me encuentro como eduardopalma, en Instagram me encuentro como eduardopalma13. Ok. ¿TikTok? TikTok, igual eduardopalma. ¿Twitter? No, no tengo. Muy bien. Eilen, ¿cómo te encuentran en redes sociales? A mí me encuentran en Facebook como Eilen Sánchez, en Instagram como len-guay, y en TikTok como Helen Tattoo. Ahí está. Hugo, ¿cómo te encuentran en redes? En Facebook estoy como Hugh Aldusin, y en Instagram estoy como Hugo-Aldusin, y en TikTok como Hugo Aldusin. Ok. Muy bien. Arturo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Arturo Restek. Mi página de acá del estudio es Keep It Real Tattoo Studio. Tal cual como lo vemos ahorita aquí en el exterior arriba, con luz de neón. Sí, Keep It Real. Y en Instagram y Facebook, Arturo Restek, TikTok igual. Así, así aparecemos. Muy bien. Pues, les deseo todo el éxito. Muchas gracias por este espacio que me dieron para poder conocer a estos primeros lugares bajo la tutoría de Arturo Restek. Arturo, te agradezco mucho que me hayas dejado entrar a este espacio tan lleno de arte, porque así yo lo veo. Es un espacio lleno de arte, muchas gracias por haberme permitido también interactuar con todo tu equipo y poderme dejar entrar casi casi a sus vidas, digamos, porque supimos cómo fue que empezaron. Muchas gracias, les auguro mucho éxito. Tienen a un buen líder, ahí está Arturo. Aprovechenlo y a todos los jovencitos que quieran venir a conocer a Arturo Restek, está aquí en San Pablo del Monte Tlaxcala. No es inalcanzable. Arturo Restek es muy buena onda, muy chido. Y pues, obviamente, no me vas a dejar mentir, Arturo. Las puertas de tu negocio, de tu estudio, están abiertos para el que quiera venir. Si quieren aprender, ya saben que tanto en Hugo, en Eilén, en Palma, a quien guste acercarse a alguno de ellos sin problema, somos unas personas que queremos también que crezca la demás gente que viene atrás. Juanito, te agradezco mucho por la entrevista y el espacio, el tiempo. A mi primo Adolfo, Hugo, Eilén, Palma, sigan echándole ganas. Les agradezco mucho que estén acá y sigan representando el nombre del estudio. Y vamos para adelante. Muy bien, pues gracias y les agradezco muchísimo. Y amigos, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Y para terminar, estoy muy agradecida con Arturo. Gracias por abrirme el espacio. Definitivamente me salvaste y no lo digo por decir. De veras, estoy eternamente agradecida. Me enseñas mucho y he aprendido mucho de ti, tanto como personalmente como en el mundo del arte. Tú me has enseñado muchas cosas. Gracias, Arturo. Y gracias a ustedes por la entrevista y por el espacio, ¿no? Amigo Arturo, muchas gracias, padrino, por todo. O sea, realmente quiero agradecerte por siempre estar a mi lado y por adoptarme como tu hijo aquí en el estudio, artísticamente. Y realmente sabes que estoy agradecido contigo, carnal. Siempre firme, siempre keep it real. Y vamos a seguir representando aquí San Pablo del Monte. Y pues nada, carnal. Muchas gracias por siempre estar al lado mío apoyándome en el arte y igual personalmente. Pues qué te puedo decir, carnal. La verdad es que sí nos has apoyado un chingo y he estado muy agradecido, tanto como moralmente has apoyado, has estado siempre así con nosotros. Siempre has estado ahí, jalando la rienda, jalando la rienda, ¿qué onda? Ahí no va, ahí no va, sale. Y la verdad sí, muy agradecido por todo lo que has hecho por nosotros, carnal. Que viva el que peor río. Siempre. Sí, gracias a ustedes por creer en mí y principalmente por no dejar ustedes sus sueños. Seguir echándole ganas y de que se puede, se puede. Dirían por ahí que predicar con el ejemplo y he tratado de demostrarlo y apoyarlos en lo que yo pueda hasta el final. Yo soy firme con ustedes, échenle un chingo de ganas. Gracias.